Bien amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos ahora, como les decía antes de ir a publicidad, a continuar con la eterna canción del ferrocarril en la provincia de Almería. La mesa del ferrocarril ha convocado con un éxito indiscutible, porque están todos evidentemente enervados con esto de la campaña electoral y no ha faltado nadie. Así que ahí han estado todos y vamos a escuchar, bueno, vamos a ver algunas imágenes durante el transcurso de esa mesa del ferrocarril en el que han estado, pues como ven, para que vean que no les engañaba, han estado todos los partidos políticos, han estado Podemos, Sumar, el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox, este señor que hay ahí, no sé quién es, a la derecha, ya hasta ahí llego. Bueno, pues han tenido un desayuno de trabajo y han hablado y han discutido sobre el futuro del ferrocarril. Ahí está el moderador y el portavoz de la mesa del ferrocarril, el señor Tejada. ¿Este señor quién es? Este señor es el candidato del Partido Socialista, este es el de Vox. De la punta yo no quería decir nada, pero yo voy a la camiseta moral. Si quiere, Vicente, le ponemos un rotulillo. Bueno, vamos a escuchar a Antonio Hernando, candidato del Partido Socialista por la provincia de Almería, a hablar de sus impresiones antes del inicio de este debate sobre el ferrocarril en la mesa del ferrocarril de Almería. Podemos afirmar con absoluta rotundidad que somos el único partido que en su programa electoral lleva que el AVE llegará a Almería en el 2026. Repito, somos el único partido que en su programa electoral se compromete a que el AVE llegue a Almería en el 2026. Este programa tiene 263 páginas, es el programa general del Partido Socialista Obrero Español y ha encontrado hueco en su página 76 para que los socialistas nos comprometamos definitivamente en este programa a la llegada del AVE a Almería en el año 2026. Es que insisto, si es que también es el partido que con rotundidad afirmaba que íbamos a tener el trasvase del Ebro en Almería. Es que parece ser que no nos acordamos ya de estas cosas, con rotundidad. Hasta tan rotundidad tenía el Partido Socialista que vino Manuel Chávez, insisto, desde Málaga a Almería a reinaugurar el primer tramo del trasvase del Ebro en Almería. Ha dicho que en su programa llevan en la página número 76 lo de que el AVE llegue a Almería. Yo creo que en su programa llevan en la página 76 la mentira número 76 que es la del ferrocarril. Porque es que en su programa yo creo que está constituido de una mentira sistemática porque desde la ponencia 1 hasta el artículo que quiera de las reformas que van a hacer todas son mentiras una detrás de otra. Porque es que desde el inicio de su legislatura. Yo estoy bebiendo un ligero déjà vu porque esta misma escena, este mismo debate o tertulia o llámalo como quiera se celebró en la... Claro, es que hemos tenido la escena hace dos meses en las municipales. Y era el mismo escenario, el mismo lugar, prácticamente los mismos protagonistas, la misma moderadora, esta bailó la González, la compañera de la botalmería que es la que ejerce de maestra de ceremonia. No, pero si esto es que le funciona bien cuando hay elecciones. Porque dicen, la única manera de que tengamos éxito en la convocatoria es pillar a todos los políticos en época electoral porque van a asistir todos. Y dices bien todos los políticos porque ahí voy, en la de hace dos meses no estuvieron todos los políticos. No, faltaba Vox. Sí, y faltaba alguno más también porque por ejemplo estuvo... Bueno, hubo representantes de partidos sin representación como por ejemplo el de Miguel Cazorla que estuvo presente y otros partidos sin representación como almerienses o como, en fin, otras formaciones que también se presentaban. Pues almerienses no ha sido convocado tampoco en esta edición. No sé por qué. No sé el criterio. Y no sé por qué ahora Vox sí y antes no, no lo sé. Pero bueno, me alegro, en cualquier caso me alegro de que Vox esté presente porque creo que deben de estar todos y me hubiera gustado que estuvieran los almeriensistas y que estén todas las voces políticas posibles. Pero que son, lamentablemente son actos que no conducen a ninguna parte. Está bien, cada uno enseña sus propuestas, sus posturas, pero que a la hora de la verdad ni tienen un seguimiento por parte de la sociedad almeriense que digas tú esto es interesante ni se traduce en cosas efectivas. Pero bueno, a nosotros... Yo lo que veo que este señor es un futurista. Y no se está dando cuenta de que en el 2026 existirá el PSOE, al paso que va. Si no le dan un remedio, que yo quisiera que le dieran un remedio porque yo he conocido mucha gente con su idea, con su forma, y existiría un PSOE. Pero aquí, partido, ese, socialista o obrero es español. Eso era el Partido Comunista de España también, era español. Y ahora ya no es español, es regionalista, de comunidad de vecinos, pero de nacional no tiene nada. Y según yo tenía entendido hace tiempo que el Partido Comunista era nacional. El Partido Socialista, este señor yo lo veo con mucha idea de futuro. Porque la verdad es que ellos sí están resistiendo ahí contra viento y marea. Porque yo conozco muchos socialistas que no están de acuerdo con estos partidos socialistas que tienen en Almería, que es lo que yo conozco. Entonces, el futuro que yo le veo a esto es si en el 2026 existirá el Partido Socialista. Sí, seguramente, Vicente, seguramente. Seguramente, Vicente. Sí. Vamos ahora con otras opiniones. Antes del comienzo del debate también ha hablado Rodrigo Alonso de Vox. Vamos a escucharle. Tengo mis dudas, tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. Es que soy almeriense. Soy almeriense de nacimiento. Y aquí se nos ha prometido permanentemente una llegada de infraestructuras que todavía las estamos esperando. O sea, los túneles de Sorbas y Gafarillo se empezaron en 2009. Hoy es 2023. Ahora se dice que se van a finalizar en 2026. ¿Tengo serias dudas? Por supuesto. ¿Quiero que venga? Ya. Porque es una auténtica odisea venir a Almería en plan de negocio, en plan turístico, o hacer cualquier gestión o lo que alguien considere oportuno. Pero que hay que hacerlo ya. Y continuamos con más opiniones. Ahora también el Partido Popular. Vamos a verlo. La historia del AVE en Almería en estos últimos cinco años ha sido la historia de una gran mentira. El Partido Socialista ha puesto los presupuestos y ha dispuesto los presupuestos de más de 1.250 millones de euros, de los cuales apenas se han invertido 240. Y esto es de lo que en estos momentos tenemos que hablar. Ayer estuvo la ministra de Fomento diciendo que el AVE se va a acabar en el 26. Pero resulta que los presupuestos que han presentado para el año 23, la programación plurianual ya deja fuera de la inversión almeriense, 800 millones de euros. Es decir, venir aquí a seguir contando mentiras me parece una falta de respeto a los ciudadanos y una falta de respeto a los almerienses. Hay que impulsar las obras del AVE. Son necesarias. El Partido Popular lo va a hacer y por eso le pido la confianza a todos los ciudadanos. Aquí Hernando ha aprovechado para pedir el voto. Me gusta mucho la opinión de Hernando porque veo que coincido mucho en lo que opina Hernando porque hemos coincidido dos. Los dos en que eso es una propuesta de mentiras y él lo está ratificando. Y sí que es verdad que ahí pienso que en esa mesa se han reunido todos para presentar voluntades porque tampoco pueden ejecutar más nada. No tienen ni fuerza de ejecución ni fuerza para solicitar mucho más dinero. Como no sé que Antonio Hernando, que es el candidato, que lleve luego a la mesa allí, a Madrid, a la presidencia, que lleve la rogatoria y la solicitud de que se invierta un poco más para poder terminar y para que siga adelante la obra que de aquí a que finalice, tiempo A. Y es lo que pienso que han hecho en la mesa, dialogar, presentar buenas voluntades y más nada porque otras fuerzas no... Bueno, y ahora vamos a ver la intervención del representante de Sumar. Ya saben, el partido que en Sevilla tiene un representante, Francisco Sierra, que es un impresentable, como la Copa de un Pino, que vuelve la cara cuando está interviniendo una señora que representa al partido Vox. Así de demócrata es. Pero a mí me parece que Manolo Pérez Sola es de otra catadura. Hay mucha diferencia. Independientemente de las cátedras que puedan adornar a este elemento de Sevilla, a este personaje de Sevilla, sin embargo Sumar tiene otras personas también válidas, como es el caso de Manolo Pérez Sola, que también intervenía antes del inicio de este debate sobre el tren. Vamos a verlo. El modelo AVE no es precisamente el modelo que permita la compatibilidad de las dos cosas. Nosotros lo que vamos a defender hoy en la mesa que nos han convocado es precisamente que hay un tren que nosotros llamamos de altas prestaciones que permite a una velocidad de 160 kilómetros por hora hacer compatible el uso para viajeros y el transporte de mercancías. Pero también queremos recuperar los servicios que se han perdido con el COVID, las conexiones con Madrid, con Granada y con Sevilla, el tren nocturno, que creemos que es una necesidad, y luego las cercanías, cercanías del Bajo Andarás, cuyo plan de viabilidad lleva ya varios años en las mesas, en los despachos de la Junta de Andalucía y del Ministerio y que no termina de ponerse en funcionamiento estando las vías, estando las estaciones. Bien, y por último, vamos a ver al señor Tejada, que es el portavoz de la mesa del ferrocarril, la mesa del tren. Tejada, que muchas veces ha tenido convocatorias que han fracasado estrepitosamente, ha sabido aprovechar para lo que se busca, que es notoriedad, porque miren ustedes, esto de las mesas ha sido un tremendo fracaso en términos prácticos. El fracaso de la mesa de las infraestructuras, donde intervenían todos los políticos, a Sempal, la Cámara de Comercio, hasta una representación de los medios de comunicación, aquello era un pasteleo continuo, y no servía para nada, estaba todo muy politizado. Entonces, unos decían, oye, que no te metas conmigo, porque yo te voy a soltar, que claro, uno gobernaba, por ejemplo, en el país y el otro gobernaba en la comunidad autónoma de Andalucía, y entonces decían, ten cuidado con lo que me dices, porque te puedo soltar lo que pasa la crítica contra la comunidad autónoma, o viceversa, y así andaban. Al final, pues estas cosas, lo único que demuestran el fracaso del ejercicio de los políticos, porque claro, si los políticos no cumplen, vamos a montar una mesa para reivindicar, pero para reivindicar qué, lo que no estáis... Y van los políticos y además se sientan en esa mesa, o sea, están reconociendo que son inútiles para la gestión, a la cual, lógicamente, o para la cual tienen las competencias más que suficientes. Y como no cumplen, entonces van y asisten a una mesa de las infraestructuras, a una mesa del tren, o a una mesa del agua, o a una mesa de lo que sea, del aire o del aguarrás. Es que da igual. Si aquí esas cosas sobran, y más cuando las convoca una intencionalidad política, porque todo esto, evidentemente, detrás de la mesa del ferrocarril, ¿qué es lo que hay? Pues están los sindicatos, y concretamente el sindicato Comisiones Obreras, que es el que lo ilumina, ilumina la mesa del ferrocarril. Pero bueno, vamos a escuchar al portavoz de la mesa del ferrocarril, de Comisiones Obreras, como no podía ser de otra manera, el señor Tejada. Vamos a verlo. Bueno, pues a ver si es verdad. Si se firma el convenio, y a ver si es verdad que Europa, por fin, a la Junta de Andalucía le aprueba los fondos FEDER, que puede ser que haya algún problema con respecto a ese tema. En todo caso, aquí lo que hay que pensar es en el interés general de la gente, de la ciudadanía, y claro, la segunda fase, la ejecución de la segunda fase es fundamental para que finalmente la conexión con el Corredor Mediterráneo sea una realidad en el futuro. Bueno, algo más que añadir rápidamente. Comisión, un segundo, sí, es que me hace gracia esto. Tenemos que darnos cuenta que Almería es una estación finalista, es una terminal, y para que Almería llegue, tendrá que salir de Lorca, como mínimo, de Lorca para acá, ¿no? Eso para empezar. Y todavía estamos dándole vuelta al soterramiento. ¿Dónde vamos a poner la estación, Dios mío? Vamos a aclararnos. Vamos a darnos cuenta de que no podemos dar un soterramiento al puerto. Eso es imposible. Por cierto, que yo no sé... O sea, aquí estamos todavía dilucidando una idea... Hay mucha incertidumbre, mucha amigüedad. Hablando, y que haya políticos que se estén tragando todo esto. Es que no lo entienden mucho. Aquí falta una cosa, y es que no se ha dicho nada de la llegada... Esto del auricular... Me está dando la tarde. Vamos a ver. Era condición sine qua non la llegada del tren al puerto. Decían que es soterrado, lo cual evidentemente vamos a olvidarlo. O sea, vamos a evitar contarnos mentiras a nosotros mismos. El tren soterrado al puerto es imposible. O sea, vamos a olvidarlo. Pero es que el tren al puerto, en superficie, era una condición sine qua non. Otra vez cortamos Almería. O sea que... Y no sé si se habrá dicho algo en este debate. O alguien lo ha preguntado, o alguien lo ha... Yo creo que no lo quieren ni preguntar. Porque el contenido de lo expuesto y de lo hablado allí en la mesa no lo conoces en este momento. Bueno, que se nos va el tiempo y me gustaría... Pues no entrar en desasosiego. Pero sí en cierta precaución. Porque es que, claro, los sindicatos, y concretamente el sindicato de comisiones obreras a nivel nacional, está indicando que en correos no hay capacidad para gestionar el voto por correo. Y esto quiere decir que, bueno, además el sindicalista de comisiones obreras decía que el gobierno nos está engañando. Porque es que ni está todo controlado, ni mucho menos. Vamos a ver precisamente estas declaraciones que han dado ya la vuelta a todo el país y que nos hace pensar que puede existir cierto problema. Vamos a dejarlo ahí. Que puede haber cierto problema con la llegada y la puesta a punto del sistema del voto por correo. Vamos a verlo. En este momento estamos en torno a 330.000, 340.000 votos emitidos de los dos millones casi medio que hay de solicitud. O sea, que queda todavía hasta ahí como calcular dos millones doscientos mil votos por distribuir, emitir y distribuir. Y eso es una barbaridad por las cifras, por las fechas. Lo que está haciendo el gobierno es engañando directamente al ciudadano. ¿Por qué? Porque está mintiendo las cifras. Primero, creo recordar que la semana pasada el gobierno dijo que había un millón y medio de votos. Todo el mundo sabía, incluyendo el gobierno, que había ya dos millones de votos. Segundo, está mintiendo en las cifras y en los medios que está poniendo. Nosotros pensamos que está transmitiendo una tranquilidad que no existe. No hay nada controlado. No hay nada controlado. Son cifras que no existen. El gobierno miente. Esto lo dice el secretario general a nivel nacional de Correo de Comisiones Obreras. Pero bueno, es que, de risa, pero es que volvemos otra vez a la pura realidad. Porque es que esto viene, parte de la mente retorcida del presidente del gobierno, parte el poner de esa forma tan precipitada las votaciones el 23 de julio. Y sabía que el caos se iba a producir. Porque este señor todo lo tiene calculado. El señor Pedro Sánchez no da palo sin saber los resultados. Y esto, él fue así de pronto, con mucha premura y dijo, aquí la vamos a liar. Y él sabía que este caos se produciría. Porque en la logística no está preparada. Este señor es de Comisiones Obreras. El representante de Comisiones Obreras. Ya empiezan a ponerse el parche antes de tener la herida. Y yo le digo la razón. Y yo le digo la razón a lo que está haciendo. Pero es el presidente de Correo, o sea, de la representación de Comisiones Obreras. El de UGT dirá lo mismo. O sea, echando culo al aire. Porque están viendo que se le dio la avalancha. Pero ellos también son responsables de que esto haya ocurrido por sus socios que tienen a nivel nacional y a nivel del gobierno, para que esto llegue. Entonces, esto no está saliendo así porque sí, porque a este señor, sí, a este señor le dio la barrunta y dijo, ahora os voy a castigar a todos, y voy a ir en verano allí a votar por cojones. Perdón. Pero es que se contaba, si es que se contaba con el montón de personas que se casan, que tienen comuniones, que se van de vacaciones, que van a difuntos. Es que se contaba con eso, pero aún se pusieron la votación. Pero este señor es de comisiones. Y se está poniendo el parche. Bueno, a difuntos, lamentablemente, hay que ir en cualquier época del año. Pero vamos. Para cualquier evento que te haga salir de tu ciudad. Pero que esto terminaremos las elecciones y habrá mesas, si no nos veremos, si Dios quiere después, habrá mesas que faltarán muchísimos votos por escrutinio, y que esto pasará un mes y estaremos buscando los votos. Ya lo veremos. Yo conozco dos casos reales aquí en Almería capital de dos personas muy cercanas a mí que han pedido votos por correo y esta es la hora en la que todavía no les ha llegado. Y lo conocemos todos. Uno de ellos, de hecho, se va dentro de tres días de vacaciones. Se va fuera. Es decir, que si ese voto no llega, él lo ha solicitado en tiempo y forma, si ese voto no llega de aquí a tres días, se va a quedar sin votar. No quiero pensar cuántos casos similares a este se están produciendo ahora mismo en toda España. Pero es una manera de alterar el resultado, el escrutinio, de una manera de alterarlo. Yo particularmente esa semana tenía un viaje, lo tengo programado un viaje de cuatro días. Y yo supuestamente llegaba el lunes, pero lo he tenido que retrotraer. Entonces me voy el jueves para llegar aquí el domingo, a mediodía, para votar. Y tendré que hacerlo, porque quiero votar. No, hay mucha gente que evidentemente tiene ese problema. Y ahora la seria duda que se cierne sobre esta gestión, si no hay más lejos, es que hay algunas cosas. Ayer tuvieron que cerrar la central de correos en Viator porque hacía mucho calor. Y entonces han trabajado... Esa es otra. Porque es que, claro, si mermamos la capacidad, la eficacia del sistema de correos, que ya de hecho ha solicitado miles, decenas de miles, de apoyos para poder gestionar el voto por correo, si es que, claro, nos ha metido Pedro Sánchez en una situación, en una situación que, claro, va a dar lugar a que pensemos que aquí puede haber ciertos interrogantes, por decirlo de alguna manera. Si a mí me dice que estamos en Almería y con el clima que estamos pasando, que es un clima de una semana de mucho calor. Vamos a subir a su sugería. Yo sé que... Rápido, rápido. Tú sabes el problema. Porque he tenido familia con el tema de correos. Meter a un señor así, deprisa y corriendo, darle un amotillo y que distribuya algo en un piso donde sabe el que está allí, que no está aquí, que va para allá. Tú sabes el follón que mete gente nueva. Pero Vicente, este señor acaba de decir que han tenido que cerrar una oficina de correos enviados por ese ese calor. Pero sabiéndolo, Ibai Cierra, le permite, por mucho calor que haga, ¿cómo le permite que cierre en el despacho? Sí, hay una norma. Sabiendo lo que se le viene encima. Ya, pero bueno, es que... Compró una máquina y que la ponga, una máquina de aire. Ya, eso sí. Eso sí, tenían que haber adecuado las instalaciones independientemente de... Yo, en esa... en que cierren esas oficinas de correos, yo veo premeditación. Es que está claro. Bueno, sea como fuere, esto... Estas elecciones y esta convocatoria, Pablo, va a dar calda. Que el 23 de julio nos pille confesado, sobre todo, que no haga el calor que ha hecho hoy. Que hoy hemos estado en alerta roja por altas temperaturas en buena parte de la provincia, en alerta naranja en el caso de Almería Capital y que no... Y que haga un poquito más de fresco el día 23 porque si no podemos tener situaciones indeseables de... Vamos, personas mayores o personas con ciertas dolencias y enfermedades que se pueden... O que directamente no van a ir a votar para no haberse afectado a su salud o que yendo a votar van a poner en riesgo su salud. Con lo cual, un disparate. No podríamos... Podríamos concluir que la fecha de la convocatoria de la selección es bastante inoportuna. Pero bueno... Y que se ha hecho premeditado. Viniendo donde viene... Bueno, qué fino sois. Se ha hecho con mala leche, joder. Bueno, hoy está mal hablado, Vicente. Es que, vamos, es que meterte un día de eso. Yo que veo un colegio donde se muere uno en invierno de calor... Tenemos que marchar. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Pablo. Saludos, amigos. Mañana volvemos ya sin alerta roja por calor. La alerta roja sigue encendida posiblemente por otros motivos. Y motivo sí que hay parece ser para abrir ciertos interrogantes. Saludos y hasta mañana. Muy buenas noches.